Bueno, vamos a ver cómo automatizar el proceso, os voy a colocar todo en ese doc, lo primero que voy a hacer aquí es un pequeño limpieza para no quedarnos sin disco duro, con el clean.bat, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a documentar qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, yo tengo mi fichero de variantes, mi fichero de variantes, lo tenemos por aquí, ¿vale? Mi fichero de variantes es decir, venga va, volvemos a ello, 003, base 001, pero cambio, espesor de 1 milímetro a 2 milímetros, por lo que la energía, ahora sí que va a ser el doble, porque la fuerza será el doble, pero el desplazamiento es el mismo, por lo tanto será 21 julios, ¿vale? La tensión será, ¿cómo? ¿El doble? No, la fuerza es el doble, pero el área es el doble, la tensión seguirá siendo igual, será igual a 2,1 gigapascales. La fuerza sí que es el doble, ¿vale? Por lo tanto, sí que son los 42 kilonewtons, ¿vale? El resto igual, ¿vale? ¿Sí? Bueno, eso es lo primero, cojo el 1 y me genero el 3, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? ¿Vale? Para hacer eso, yo me voy aquí, me cojo el nombre del 1, control-C, control-C, ¿vale? Y me voy al rename.bat, que repito, para que esto funcione, lo que necesitáis es saber dónde tenéis Python instalado, la única cosa, ¿vale? Por tanto, yo voy y hago rename, este cálculo y me genero el 3, que lo único que cambio es que el espesor es 2. ¿Vale? Me ha generado los ficheros .3, el de calcular, el de posprocesar y el de lanzar. No puedo lanzar el cálculo ya, porque tengo que cambiar. Cambio el espesor, es tan fácil como venir aquí, es decir, esta pieza no tiene espesor 1, sino que tiene espesor 2. Guardo y ahora sí que ya puedo lanzar mi cálculo. Lanzo el cálculo. Por tanto, aquí, como tengo el Wintail copiado, me va a salir, está funcionando bien, ¿vale? Va con el time step libre, por tanto, eso es 0,7 exponente a la menos 3, ¿vale? Ha acabado, la energía es lo que decíamos, los 21, ¿vale? Cierro, por tanto, esto me da bien y en un rato debería aparecer aquí la foto del resultado, ¿vale? Vamos a ver si aparece ya la foto con el resultado. Este era el cálculo 1. Este era el cálculo 1, que teníamos solo 21, ¿vale? 10,5 ahora será el doble de energía, el doble de fuerza y el fuerza de desplazamiento. A ver si ha acabado ya de generarnos la foto. Ya la tenemos aquí. Este es el cálculo nuevo, ¿vale? Ha acabado perfectamente. Le podemos dar el OK o no OK. Por eso es lo que haremos cada mañana. Le lanzaremos 28 cálculos y nos lo miraremos. Bueno, esta foto todavía no ha acabado de posprocesarla a Windows. La voy a ver en estática, en el JPG. Aquí todavía está añadiendo frames, ¿vale? Y la podemos ver en estática y darle el OK. Aquí vemos como sí que me ha llegado al doble de energía, sí que me ha llegado al doble de fuerza. Y aquí tenemos la fuerza de desplazamiento. Por lo tanto, está bien, ¿vale? Cuando ya hemos hecho que esto, que está todo bien, yo vuelvo a hacer un clean, ¿vale? Aquí tenemos todo y yo os voy a pasar todo esto a, ¿vale? Con todos los resultados, control-C, ¿vale? Os lo paso a ese dot para que lo podáis probar vosotros. Muy bien, con esto acabamos el vídeo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo podéis probar? ¿Eh? Pues lo tenéis que instalar. Yo. Exacto. Vale, el Python, una manera de instalar el Python, por ejemplo, es si yo... ¿Cómo que no tenéis Python? Si hiciste... Si, no tenemos... No es Python. Pero creo que te viene... Te viene, seguro... Ahí te voy a poner abajo, Python. Sí. ¿Aquí? Yo pongo... Me sale en la funda. Python, ¿no? Escribo aquí. Me sale a la anaconda, navegator, no sé qué, yo qué sé, ¿eh? ¿Dónde lo tenéis? Yo, por ejemplo, con las empresas 3D, como usan Python, me lo instaló. En una... Este dice, para poder usar el slicing, necesitas Python. Tal, y me lo instaló. Yo ya lo tenía instalado. No he tenido que hacer nada. Lo único que tuve que poner es dónde lo tengo instalado, el Python. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Si lo hacéis así, será muy cómodo. Porque si no... Es un rollo, porque tengas que coger el fichero 2, en lugar de darlo como 3. Y dentro del 3, ¿no? Tenía que venir aquí y cambiar todos los 3 por 2, ¿no? Y ir cambiando cada vez. Así lo hacíamos antes. Era un rollo. Porque era en el VAT, ¿no? El 2 VAT, me lo guardaba como 3 VAT, entraba dentro y cambiaba todos los 2 por 3. En el PI, el 2 PI, lo guardaba como 3 PI, cambiaba todos los 2 por 3. Y así. Con el renom este es que es fácil. ¿Habéis visto cuántos cálculos hemos hecho ya? 3, ¿eh? En un plis. Pues venga. Os dejo. ¿Vale? Yo por mí ya estoy. Voy a subir esto. Este vídeo lo subo a YouTube. Descartar todos. ¿Vale? Y lo voy a subir a YouTube. ¿Vale? Ya lo tenéis todos. ¡Ah! Y el vídeo. ¿Dónde está? Ah, todo esto es hasta ahora.